Un día como hoy, hace 28 años, nació la imprenta en Gaby. Fue fundada por un visionario. Su nombre es Eusebio Saonero, el creador de la idea. La empresa se inauguró en 1995 con una quemadora de planchas, y esta sería la primera de muchas nuevas y mejores máquinas, pues el negocio seguiría creciendo y mejorando su calidad, seguiría expandiéndose y aumentando la confianza de sus clientes. La imprenta en Gaby ha significado a lo largo de los años una fuente de trabajo para muchos jóvenes, siempre con la predisposición de capacitar a las nuevas generaciones de prensistas. Entre sus valores, destaca la igualdad entre damas y caballeros a nivel laboral, el respeto, el compromiso y la convicción de mejorar cada día. Hoy, celebramos el aniversario número 28 de la imprenta en Gaby, y por sobre todo, agradecemos a nuestros clientes por hacer este sueño posible. Gracias Santa Cruz. Gracias.